Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso le vamos a hacer un tutorial de cómo limpiar el serpentín de un calefón. Bueno, acá lo que hicimos es lo siguiente. Sacamos el calefón, como pueden observar. Este es un Norbis, que está impecable, está casi nuevo. Y acá tenemos la entrada de los serpentines, donde circula el agua fría para calentarse y luego salir en forma caliente, ¿está bien? Lo que hacemos en este caso es, compramos un ácido. Si os gustaba, está listo para usar y está argentino. Este ácido lo colocamos en uno de los caños, en la entrada. Y luego lo tapamos, ¿verdad Ariel? Lo tapamos y lo dejamos trabajar, ¿cuánto? ¿Una hora más o menos? No, 20 minutos. 20 minutos, lo dejamos trabajar 20 minutos. Y lo que hace el ácido es comerse todo el sarro que tiene el interior del serpentín. Se vacía, se lo enjuaga y ya queda listo para colocar y poner nuevamente. Así es como se hace la limpieza de un calefón. Bueno gente, ya saben, compartan, suscríbanse, den un like y los esperamos para más tutoriales. Gracias. Lo que hicimos es afinar un cocho, ¿ven? Afinar un cocho para tapar el otro extremo. Generalmente se le pone un tapón, pero este como está en forma vertical y el ácido por gravedad va a quedar hacia abajo, no hace falta hacerlo tan grave. Lo que me estaba diciendo, que el dueño, uno de los problemas que tenía, era que no le encendía tampoco. Entonces, además del serpentín tapado, lo que influye en este caso, lo que influye en este caso, Ariel, decías vos, decís vos, que es que al no tener la presión porque el serpentín está tapado, no manda la presión necesaria por culpa de que el serpentín está tapado, no abre el diafragma, entonces no habilita el gas. Si más gente, hicimos una pequeña corrección, porque el tapón no iba de aquel lado, iba de este lado. ¿Por qué? Porque la presión de agua entra allá, donde Ariel le está echando en este momento el ácido. ¿Qué pasa? El agua entra allá, recorre por el serpentín y cuando llega la presión acá, recién ahí abre el diafragma. ¿Se entiende? Si el agua entraría acá, le iría automáticamente el diafragma y abriría, no. Pero tiene que ser de aquel lado, tiene que pasar todo el serpentín y ahí llegar a la presión correspondiente para poder habilitar el diafragma. ¿Se entiende? Bueno, ahí estamos echando el ácido. ¿Cuánto le pone más o menos? ¿Un cuartito de litro? Mirá cómo empieza a alargar vapor eso, ya está quemando todo el sarro que tiene en este tal que lo está destruyendo. Este procedimiento, ¿cuánto se recomienda hacerlo, Ariel, más o menos? Bueno, cada seis meses es un año, dependiendo la cantidad de sarro que tenga el... Según la limpieza el tanque. Ah, según la limpieza el tanque y el sarro mismo que tenga el... Si el tanque tiene mantenimiento, eso te dura más. Esto depende del cuidado del tanque, ¿viste? Claro. A mí, en mi casa no se me tapa nunca acá porque yo tengo agua directa a la red. Ah, ah. A no tener tanque no, no. Entonces... Ahí ya se está haciendo el procedimiento del ácido, se está comiendo el sarro. Cambiale el corcho para el otro lado, ¿vale? Ahí le echamos todavía un poquito más de ácido. Ácido le pusiste, ¿no? Ácido. Le pusimos un pez, ahí está trabajando el ácido, ¿eh? Está la aguja acá, porque está haciendo fuerza. Claro, hace fuerza, está la aguja, pero está comiendo. ¿Y por qué cada vez nos entra más ácido? Porque el ácido se está comiendo el sarro, entonces queda más capacidad volumínica dentro del serpentín. Entonces, eso es lo que vamos complementando con más ácido, hasta que lo termine el ácido, se termine de comer todo el sarro del circuito, ¿se entiende? Y es así como se va efectuando la limpieza del serpentín de un calefón. Y otra de las cosas que hicimos, le pusimos un poquito de agua como para que empuje un poquito más el ácido hacia abajo y pueda trabajar mejor. Echemos un chocito más, ¿o? Llega un poquito... Porque ahí no llegó para el otro lado, ¿eh? Llega un poquito de ahí, no tengo otro barcito. ¿La tengo a tocar? Sí. Ahí está empezando a hervir, ahí le echamos un poquito más de ácido, ¿vieron? ¿Eh? Ahí está empezando a hervir, ¿eh? Sí, sí, tiene que empezar a... Se está comiendo el sarro. El sarro es vivo, ¿eh? Ah, mirá. Por eso esto, cuanto más lo destapamos, lo cargás. Y ahí empieza a rebalsar, ¿eh? Ahí está laburando el ácido, empieza a rebalsar. ¿Tiene otro trato? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Conforme va rebalsando el ácido, nosotros le vamos tirando agua, para ir lavando y que no corroa ninguna otra pieza del calefón. Ahí estamos echando agua para lavar, para que no se corroa ninguna otra parte, ninguna otra pieza. Si, está laburando, ¿eh? Sí, está laburando como lavar, la acción. Se damos pan, vamos a ponerlo. Ah, que no se... Por el sarro. Gracias.